En el campo, uno se levanta con la frescura del amanecer y se acuesta con la esperanza de un mejor mañana. Ahora, gracias a todas las reformas que aprobaron los diputados federales para el sector agropecuario, hoy cada día podemos sembrar y cosechar con optimismo en el futuro mejores condiciones de vida para las familias en el campo. Gracias por tu confianza, trabajamos para ti. Cámara de Diputados, 59 Legislatura.